¡Caco! ¡Somos todos los estados! ¡Escolta los canto! ¡Escolta los canto! ¡Porque no lo necesitamos! ¡Puede el grupo de deslato! ¡Escolta los canto! ¡Escolta los canto! ¡Somos ganos como malos! ¡Escolta los canto! ¡Resistemos con tres osmanes manejados! En el sistema de ateras hemos lojado las cadenas sobrevasado en las fronteras con manera muy bien a poco de valor Por respeto, cabrón, y se glón el corazón No te falta, la voz, ya para que te extraño Si no me entiendes paesano, me esqueleto en su cartada y en su medio Para ver el cabrón, acero a cárpo, como mi cabrón Para el cabrón, pañazo, asilo, arco Me tienes batalla, buzano, claro, bajo de la tierra, lo cartero Todo el mundo no presentamos, el fuego no presentamos Por eso vamos, hermano No, 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 no Me tengo paurón, me llaman, siguen la vida, állgo Me llaman, mando, ya, tamaño, en su táchu, ¿no? Estoy aquí, yo no, me llaman, cartero Al arco, ya que un marido, y nos está en esa noche En los seis sete, a mano, que es de un hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!